Muy buenas noches. La idea hoy es conversar un poquito sobre y hacer algunas reflexiones sobre el régimen de excepción que está activado a partir de los decretos de emergencia. El régimen ordinario que ampliamente es revisado y estudiado desde nuestra Escuela de Administración Pública con los estudiantes tiene una característica y es que en cierto momento ese régimen ordinario normal se detiene y entra a funcionar el régimen extraordinario a partir del decreto de emergencia. Sobre este régimen y sobre las implicaciones y el decreto es lo que vamos a conversar hoy debido a que es poco conocido. Y es importante que los futuros gestores públicos entiendan que existe ese mecanismo y lo que ese mecanismo permite o no permite. cuáles son los mitos que al respecto hay, cuáles son las cosas que realmente se pueden hacer y los mandatos sobre los cuales está obligado el gestor público de llevar adelante a partir de esa condición. Dado el muy reciente decreto de emergencia sobre el COVID-19, lleva a la escuela a la necesidad de hacer una reflexión en este sentido y mejorar el conocimiento que desde la escuela se le pueda dar a todos los estudiantes, personal docente, sobre esto que podríamos llamar otro régimen que tenemos de trabajo. Para eso me voy a permitir compartir una presentación e ir reflexionando sobre estos temas. Primero, como es obligatorio en todos nuestros procesos de gestión, de gestión pública, no debemos olvidar nuestros principios de legalidad. Tenemos que todos los actos de la administración deben estar regulados por normativa escrita, lo que significa este sometimiento a la Constitución y a la ley. A partir de este principio, el régimen de excepción y el decreto de emergencia también están regulados por norma escrita, tal y como vamos a ver a lo largo de esta conversación. El artículo 180 de la Constitución Política, en su párrafo tercero, establece que el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en caso de guerra, conmoción interna o calamidad pública. Es importante destacar que en aquel momento el concepto de emergencia o desastre no estaba tan claramente establecido como hoy. Y las diferentes leyes de emergencia que vamos a ver más adelante se desprenden de las últimas dos palabras, calamidad pública. Y a partir de ahí se desprende toda la normativa escrita que se ha dado en ese sentido. Históricamente el país ha tenido tres leyes. La primera, Ley Nacional de Emergencias, 4374 de 1969, surge a raíz de las destructoras erupciones de los volcanes Tirazú y Arenal. La ausencia normativa que permitiera el manejo y control de las emergencias que provocaron estos dos fenómenos, hizo necesaria la promulgación de una ley para esto. Años después, bastantes, en 1999, surge la Segunda Ley Nacional de Emergencias, también producto de una cantidad de eventos destructivos, como fue los eventos, la crisis sísmica de Puliscal, los terremotos de Cóbano, La Juela, Limón, las inundaciones inmediatas después de este terremoto, los huracanes César, George en el Caribe y Mitch en Centroamérica. Esto demostró que el instrumental jurídico que se tenía en aquel momento con la primera ley no era suficiente y era importante crear o incorporar otros elementos más y así aparece la segunda ley. La tercera, la que tenemos hoy día, la Ley Nacional de Emergencias, 84-88, es del 2005, tiene un hito importante porque empieza a incorporar el concepto de prevención de riesgos e incorporar el concepto mismo de riesgo que no aparecía en las otras dos. Esta ley surge por la necesidad de, o por los aportes que a nivel conceptual, doctrinal en el mundo, se venían dando en la conceptualización tradicional de la atención de la emergencia para empezar a enfocar aspectos más sociales y otros elementos más que no estaban considerados en las otras dos leyes. De esa forma, estas tres leyes que menciono tienen tres elementos en común muy importantes. La primera ley, la del 69, en su artículo 1, crea el mecanismo de declaratoria de emergencia, o sea, la activación del régimen de ese hecho. El artículo 4 crea el Fondo Especial de Emergencias, como se llamaba en el 69, y que hoy se llama Fondo Nacional de Emergencias. Y el artículo 6 crea la instancia que maneja esos dos, o sea, la Comisión Nacional de Emergencias. Estos tres conceptos se mantienen a lo largo de las tres leyes. La variante, como es de suponer, es en el número del artículo. Los artículos han ido variando, pero los tres conceptos se mantienen. Esto es importante destacarlo porque demuestra o indica que el régimen de excepción y la declaratoria de emergencia es un instrumento jurídico antiguo, data de 1969. Entonces, no es un documento nuevo o improvisado o una conceptualización reciente. Si bien han variado algunos de los elementos que lo componen, lo cierto es que es un mecanismo, es un instrumento jurídico muy antiguo. Y por eso es tan importante que es de la gestión pública, lo entendamos y lo podamos presentar y desarrollar a todos nuestros estudiantes de forma apropiada. La primera ley, la 4374, en el artículo 1, establecía que el Poder Ejecutivo podrá, por decreto, declarar la condición de emergencia en cualquier parte del territorio o en cualquier, nótese que está en rojo, sector de la actividad nacional, cuando por alguna, también en rojo, contingencia social, lo crea necesario. Tal declaración configura el estado de calamidad pública previsto en el artículo 180 de la Constitución. El artículo original no establecía los dos conceptos en rojo. Sector de la actividad nacional y contingencia social fue incorporado por una modificación a la ley en el año 83. Estos 10 años redondeados entre la primera ley y la modificación del 83, perdón, los 10 años que van, disculpe la corrección, los 10 años que van desde el año 83 hasta el año 92, durante esos 10 años, estos dos elementos en rojo crearon una serie de, podríamos denominar, abusos en el concepto y se empezó a declarar emergencia prácticamente todo lo que el Poder Ejecutivo consideraba que tenía que ser. En el año 92, la Sala Cuarta establece el voto 3410 ratificado en el 1369 del año 2001 donde elimina esos dos conceptos en rojo y vuelve a su visión original y además establece una serie de parámetros y conceptos que vamos a ver más adelante de qué es emergencia y qué no o, siendo más claro, que se puede declarar emergencia y que no se puede declarar emergencia. Esto es importante destacarlo porque constantemente estamos escuchando a grupos sociales o económicos que dicen que tal acción o tal otra se debe declarar emergencia pero realmente no aplica el concepto o la definición que la Sala Cuarta estableció en el año 92. Como hecho histórico fue el Contralor General de la República de aquel momento el que presentó el recurso ante la Sala Constitucional sobre los abusos que se venían dando y así se emite el voto 3410. Este voto plantea muchos conceptos vamos a revisar algunos fundamentales que configuran el concepto de decreto. Primero establece con claridad que en aquel momento los constituyentes cuando establecieron el concepto de comisión interna guerra o calamidad pública eran excepciones al principio de fuerza restrictiva del presupuesto límite infranqueable de acción para uso y disposición de los fondos públicos. Primero el decreto de emergencia lo que hace es que flexibiliza los fondos. El decreto de emergencia no es vamos a ver si lo logro entender no es un concepto humanitario en el estricto sentido es un mecanismo para flexibilizar la utilización de los fondos públicos. Como ustedes saben el presupuesto general de república es ley por lo tanto no se pueden variar esos fondos son so pena de ser acusado bajo diferentes instancias judiciales. Entonces ¿cómo hace el gobierno o el estado para utilizar los fondos que por supuesto no están previstos por una emergencia y que se requieren para un desastre para responder a esa condición? Bueno la única forma de flexibilizarlo sin ser llevado a una instancia judicial es a través del decreto de emergencia. Entonces la primera instancia es que esa es la primera condición. Establece que la excepcionalidad del artículo 180 o sea este la conmoción interna guerra y calamidad en la facultad de modificación presupuestaria para atender los gastos imprevistos originados en razones de urgencia lo que ya expliqué antes ¿cómo hacemos para financiar los costos de un desastre si eso por supuesto no está en el presupuesto? Bueno es esta forma de hacerlo. Luego dice guerra la comisión interna y calamidad pública puede ser objeto de excepción y deben entenderse dentro de la más gran definición de fuerza mayor a lo sumo del caso fortuito sucesos que provienen de la naturaleza o de la acción del hombre y la propia condición. Vamos a ver más adelante que esto establece que emergencia no es cualquier cosa sino que tiene que haber una característica muy particular. Además dice el estado de emergencia es la posibilidad jurídica de que la administración mediante procedimientos administrativos excepcionales expeditos y simplificados enfrente el estado anormal o sea el estado de emergencia ante un evento y no la simple justificación de los actos que emite. Los dos que acabo de leer están vinculados a que emergencia no es la falta de planificación. Emergencia no es el no poder ejecutar un presupuesto. Emergencia no es pegarse una carrera para poder gastar un dinero y poder cumplir con una meta del plan nacional de desarrollo. Eso no es emergencia. Emergencia no son aquellas cosas que y lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente lámina dice eventos que son sorpresivos e imprevisibles y aunque previsibles inevitables. Se trata en general de situaciones anormales que no pueden ser controladas manejadas o dominadas con las medidas ordinarias que dispone el gobierno. ¿Qué quiere decir el concepto de que aunque previsibles inevitables? Recordaremos el huracán Oto donde prácticamente y por los medios tecnológicos actuales pudimos seguir hora por hora paso a paso como el huracán se acercaba al territorio nacional y se establecían estimaciones de daños y pérdidas en diferentes escenarios y zonas de impacto eso nos permitió ser previsibles pero era inevitable no podíamos perder el huracán el huracán seguía avanzando o sea era previsible pero no era inevitable y por supuesto los sorpresivos o imprevisibles tenemos un terremoto en su figura más clásica o como otro ejemplo de previsible o inevitable fue la pandemia que estamos en este momento la vimos avanzar en el mundo vimos cómo fue avanzando se fueron tomando diferentes medidas en diferentes países sabía que nos sabíamos que nos iba a llegar en algún momento y efectivamente nos llegó la podíamos evitar no lo que hicimos fue prepararnos para ello entonces con esto se va definiendo algunas características del concepto del régimen y de la clave la sala cuarta también estableció que una emergencia tiene tres fases que deben ser objeto de atención bajo el concepto de emergencia nacional y para ser reconocidas por andamento jurídico deben estar incluidas en el plan general de solución de emergencia que en la ley 84-88 se denomina plan general de la emergencia dejándose claramente establecido este nexo de causa y efecto entre el evento y los daños causados a que se ha hecho referencia el plan general de la emergencia es ese principio de legalidad que habíamos al principio es la norma escrita el plan general de la emergencia es lo que podríamos ser en el régimen ordinario el PAO o el plan de acción bajo otros esquemas de planificación eso es es que va a hacer el gobierno para responder a la condición de emergencia en sus diferentes etapas momentos instituciones tiempos a lo cual se le asignan recursos se le asignan plazos para poder llevar adelante eso es el plan general de la emergencia que está ampliamente regulado en la ley 84 88 como vamos a ver más adelante entonces para estar totalmente claros en esto la declaratoria de emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria en virtud de 180 esa es la primera cosa que tenemos claro que debemos tener claro es una 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 liberación de la camisa de fuerza que implica la ley que es el presupuesto general de la república es romper eso ¿para qué? para que el gobierno pueda obtener válgilmente suficientes recursos económicos materiales y de otro orden para vender a las personas los bienes servicios en peligro o afectados por guerra como son interno calamidad pública a reserva de rendir a posteriori las cuentas que demandan las leyes de control económico jurídico y fiscal aquí está otro de los mitos que con frecuencia se escuchan los recursos que se transfieren al fondo nacional de emergencias no quedan en el limbo la contraria general de república una vez pasada la emergencia rinde cuentas sobre la utilización de esos fondos o sea no es que los fondos de la comisión no tienen control o el fondo de emergencia no tiene control si tiene control tiene una regulación tiene unos mecanismos para la ejecución de las diferentes acciones a diferencia del régimen ordinario donde hay que pedir permiso a la contraria para poder hacer ajustes y cambios en el presupuesto en este momento a partir del tratamiento de excepción de la rigidez los recursos que entran en el fondo son organizados dispuestos de la mejor forma para la atención de la emergencia sin pedirle permiso a la contraria directamente la junta directiva de la comisión establece las necesidades de asignar los fondos a las diferentes condiciones de la emergencia y se ejecutan y se llevan adelante terminada la fase de la emergencia ahorita vamos a ver eso la contraria pide y rinde cuentas sobre la ejecución de todos esos fondos conforme la normativa nacional pero esa es la gran diferencia régimen ordinario al principio el régimen de excepción posterior ¿para qué? para darles agilidad en el uso de los fondos entonces la sala cuarta y así queda en la ley establece que el régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición de fondos y bienes públicos siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando inequívocamente exista el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados por tal efecto mientras dura la declaración de emergencia podrán hacerse nombramientos de emergencia es posible flexibilizar la disposición del servicio civil en los mecanismos de contratación para flexibilizar como se hablaba que es comprensiva se flexibiliza y la comisión puede contratar personal de manera temporal para llevar adelante las diferentes acciones propias de la atención de la emergencia otra particularidad que establece la nueva ley y el concepto de nexo de causalidad es muy importante porque el nexo de causalidad es la forma en la cual el hecho productor tiene una relación con las obras y sus bienes otro parámetro o otro mecanismo de control que el voto de la sala cuarta estableció yo no puedo hacer cualquier cosa vamos a ver si el terremoto fue en el sur yo no puedo reconstruir el puente de los chiles el nexo de causalidad quiere decir que lo que se cayó lo que se dañó lo que se perdió está directamente vinculado al hecho generador del decreto entonces si por decreto si hay un terremoto se establece un decreto de emergencia y ese terremoto daño a infraestructura en la zona sur por ejemplo y no daño a infraestructura en la zona norte por ejemplo no podríamos hacerle un puente a la municipalidad de Upala o los chiles de algo que nos ha vinculado esto es otro elemento importante porque establece una camisa de fuerza de lo que se puede hacer y regula y evita los abusos para como es obvio entender en el artículo 30 que establece este nexo de causalidad para evitar que se metan a reparar o hacer obra pública que no fue afectada o que no está vinculada por el evento aquí no hay una discusión de si la obra pública es importante o no o si ese puente era importante o no esa no es la discusión posiblemente sea importante posiblemente toda obra pública sea importante el tema es que la comisión de emergencias no es el MOP no es el organismo que hace obra pública esa es una gran diferencia es la instancia que repara los daños producto del fenómeno entonces va a reparar puentes caminos elevar fondos a los agricultores va a hacer una serie de acciones vinculadas directamente con el evento generador pero lo que se no viene el hecho productor otra obra pública importante necesaria para el país será financiada por otros mecanismos no por esto eso es importante el artículo 29 establece la declaración de estado de emergencia que literalmente lo que indica es que la declaración de poder ejecutivo vía decreto ejecutivo con fundamento de un estado de necesidad y urgencia ocasionada por circunstancias de guerra conmoción interna y calamidad pública vean que el decreto de emergencia no lo establece la comisión nacional de emergencias el decreto de emergencia es un decreto ejecutivo que firma el presidente de la república y el ministro del ramo como cualquier otro decreto la ley establece que la comisión de emergencias recomienda por sus diferentes análisis que se decrete el estado de emergencia pero el ejecutivo podría decir que no no es culpa de la comisión no es resorte de la comisión declararlo lo recomienda por los daños por los efectos por diferentes razones lo recomienda pero si el ejecutivo no lo quiere no lo quiere declarar no se declara otro de otro mito al respecto la declaración de emergencia no sale de la comisión sale del poder ejecutivo en este caso por ejemplo el decreto lo firma el presidente y el ministro de salud por ser un tema de pandemia dice esta declaratoria permite gestionar por la vía de excepción las acciones y la asignación de los recursos necesarios para atender la emergencia conforme con el artículo 180 de la constitución o sea que la potestad del poder ejecutivo por razones de la declaratoria nitidamente establecidas y sujetas a control a posteriori después de la emergencia como ya lo hemos tenido indicado la comisión nacional de emergencias según la ley 84-88 tiene dos artículos muy importantes el artículo 14 que establece cuáles son todas las acciones y competencias ordinarias o sea en el régimen ordinario el que estudiamos en la escuela pública normalmente el de siempre este establece básicamente en resumen todas las acciones de rectoría en prevención de riesgos y los preparativos la fase antes de un desastre y viene una lista de acciones el artículo 15 es el que establece las competencias extraordinarias o sea las que se activan a partir de la declaratoria de emergencia y son básicamente seis muchas de ellas producto del voto 3410 de la sala de la sala constitucional antes mencionada elaborar el plan general de la emergencia o sea el pago el plan operativo lo que se va a hacer para lo cual el estado tiene dos meses para hacerlo con toda la información que las instituciones le van dando para poderlo llenar para poderlo completar este plan general de emergencia con todo eso lo aprueba la junta directiva de la comisión nacional de emergencias y se convierte en el pago de la emergencia lo que vamos a hacer durante la emergencia coordinar la evaluación de los daños para poder hacer el plan general de la emergencia donde todas las instituciones evaluan sus propias capacidades hay una percepción de que la comisión de emergencias se activa de alguna forma un montón de gente para llegar a hacer un montón de cosas no el AIA evalúa sus daños en un acueducto se dice evalúa sus daños en transmisión eléctrica o los sistemas de telefonía o transmisión inalámbrica o sea cada institución evalúa sus propios daños y hace un informe ese informe se acomoda de una cierta lógica en el plan general de la emergencia planifica coordina organiza y supervisa la ejecución de las sesiones de salvamento o rescate propiamente dicho durante la emergencia coordina las inversiones científicas y técnicas para el plan y los programas de recuperación que deben estar incluidos en el plan general de emergencia por ejemplo si no se puede volver a construir ningún lugar si hay peligro que el volcán siga o si hay peligro de deslizamiento o lo que el río se sigue inundando etcétera etcétera nombre de las unidades ejecutoras este es otro mito importante la comisión no hace cosas bajo el decreto de emergencia las unidades ejecutoras son aquellas que llevan adelante sus propias cosas entonces por ejemplo el AIA determina daños en autoductos esos daños en autoductos se incluyen en el plan general de la emergencia y a partir de que son incluidos ahí el AIA se convierte en unidad ejecutora o sea en la instancia que le va a responder a la comisión de emergencias para resolver los problemas de los productos que indicó que se le dañaron durante el fenómeno y que están establecidos en el plan general de emergencia y para lo cual se le asignó un presupuesto para llevarlo adelante y eso son las unidades ejecutoras entonces finalmente es el AIA que repara su tubería no es la comisión la comisión vigila que es su camino al ritmo y la velocidad que eso tenga que hacerse y el sexto es el que contrata el personal especial o este personal temporal para llevar adelante las funciones propias del manejo de la emergencia el artículo 30 dice que tal y como el voto de la cuarta lo estableció que la emergencia tiene fases tiene una fase de respuesta muy inmediata una fase de rehabilitación y una fase de reconstrucción no hay tiempos definidos en las fases eso es muy importante no hay una claridad cuando termina una y empieza la otra más o menos se tiene por acuerdo que la entrada en ejecución del plan general de la emergencia es la entrada de la fase de la rehabilitación o sea dos meses después más o menos inicia la fase de rehabilitación por terminado el plan general de la emergencia sin embargo no está establecido con este nivel de calidad el artículo 33 establece la coordinación interinstitucional donde dice que el plan general de la emergencia obligatoriamente que aquí está subrayado tendrá prioridad dentro del plan de cada institución hasta que se declare la cesación del estado de emergencia esto es destacable y retomando el ejemplo del AIA simplemente como un ejemplo porque es muy clara la relación es que si el evento generó daños en acueductos el AIA indicó esos daños lo puso en el plan general de la emergencia y se le puso un presupuesto es lógico pensar que esas acciones quedan encima de las acciones regulares de la institución o sea lo que la institución está haciendo normalmente en el régimen ordinario se podrán seguir haciendo posiblemente pero encima ahora las nuevas son los daños de la emergencia esto es un esto es un tema muy importante porque la institucionalidad ha entendido que quedan debajo entonces si yo tengo cinco acciones por hacer normalmente y a raíz del terremoto tengo cinco más entonces cumplo las cinco primeras y llego a la sexta que es la emergencia y la sigo haciendo porque las pongo en línea la ley no lo establece en línea la ley establece que estas nuevas tienen prioridad o sea van para arriba los recursos que se asignen dentro de esto como es lógico pensar tienen prioridad y por lo tanto deben ir arriba entonces la institución tiene que variar sus acciones para ponerlo arriba aquí es donde se genera un choque muy importante entre el régimen ordinario y el régimen extraordinario por el desconocimiento generalizado en la institucionalidad pública del régimen que el régimen extraordinario tiene prioridad sobre el régimen ordinario el régimen extraordinario le cae encima el ordinario baja el ordinario y queda el ordinario arriba y estas prioridades del plan general de emergencia se convierten en las acciones que la institucionalidad tiene que cumplir y las otras quedan ahí detrás este choque se genera producto de eso por eso es tan importante que desde la escuela pública podamos explicarle esto a nuestros muchachos y poder orientarlos esto incluye a los gobiernos locales por supuesto la institucionalidad y esa relación con la comisión nacional de emergencias los artículos 34 35 y 36 establecen potestades de imponer restricciones temporales entonces establecen por ejemplo que bajo estado de emergencia el poder ejecutivo podrá decretar restricciones temporales al uso de la tierra con el fin de evitar desastres mayores y realizar la construcción de obras esto por ejemplo es lo que se aplicó para Sinchona la antigua Sinchona la ciudad de Sinchona ya no se puede reconstruir mal ahí hubo que hacerla en otros lados ¿por qué? porque se hizo una restricción temporal al uso de la tierra no se va a hacer otra vez la ciudad ahí para que se vuelva a caer en el siguiente sismo entonces a eso se refiere medidas para permitir la evacuación de personas y bienes restricciones sobre la habitibilidad tránsito intercambio de bienes y servicios en la región afectada un poco de moda en lo que se está planteando ahorita la restricción concreta y temporal de las garantías señaladas en este artículo no podrá exceder el plazo de cinco días naturales después de eso le corresponde a la asamblea legislativa ampliarlas o establecerlas o sea que por cinco días naturales la comisión puede generar una serie de restricciones al libre tránsito o a las garantías sociales establecidas e individuales establecidas en la constitución después de eso ya tiene que ir a otras instancias expropiación sin indemnizar el Poder Ejecutivo podrá expropiar sin indemnización previa los bienes y propiedades y los derechos indispensables para cumplir los propósitos de la presentación dentro de los términos esto quiere decir que si es necesario la comisión puede expropiar de forma inmediata para luego resolver el tema de cuánto cuesta eso y cómo era ¿por qué? porque bueno puede ser necesario entrar en una zona para que los equipos de respuesta entren a la asistencia para que los equipos de los tractores o camiones de reconstrucción puedan entrar a darle rescate o a la atención entonces no podríamos ir a la vía ordinaria nuevamente para expropiar con todo largo camino mientras la gente al otro lado de la propiedad se muere de hambre o se muere producto de la afectación o no se pueden rehabilitar las obras o se ponen en riesgo otras comunidades porque no se pueden entrar a estabilizar taludes cauces de río o un montón de cosas entonces se expropia los equipos entran empiezan a realizar las acciones propias de respuesta a emergencias y luego viene la discusión de cuánto costaba y cómo era esto se ha utilizado algunas veces ya entonces el tema de las servidumbres ocupación derribo y restricción están incluidos en esos artículos que mencionaba antes donde el poder ejecutivo puede establecer servidumbres hay una diferencia entre una expropiación y una servidumbre puede establecer una servidumbre temporal por el cual entran las vagonetas los equipos de emergencia los equipos de rescate mientras tanto puede establecer ocupaciones puede tomar un terreno y decir mire durante un determinado tiempo este terreno desde aquí se van a montar los campamentos de respuesta la atención de la emergencia aquí se van a meter las vagonetas aquí se van a meter los equipos de respuesta puede generar derribo en la escena puede demorar toda edificación pública o privada en el área del decreto que eso se hizo un poco en cinchona o en otros lados donde un edificio resulta muy dañado su proceso de reparación es costoso o sus dueños no quieren repararlo el edificio está medio caído poniendo en peligro a otras poblaciones o a otras personas la comisión lo puede demorar y luego vendrá la discusión de cuánto costaba eso y todo lo demás y el tema es de las restricciones a las libertades individuales que ya mencionábamos antes el artículo 37 establece el cese del estado de emergencia el poder ejecutivo deberá declarar en la asesoración de estado de emergencia cuando se cumplan tres cosas se han cumplido las tres fases de la emergencia ya no hay nada más que hacer están definidas en el artículo 30 cuando se cuente con criterio técnico que indique que ya la emergencia no es necesaria por A o B o C situaciones o el inciso C establece la tercera razón que el evento el evento jurídico fenece fallece a los cinco años si no se ha completado la fase de emergencia si no hay un criterio técnico anterior a los cinco años el decreto de emergencia se acaba esto es importante destacarlo porque ahora a raíz de la pandemia alguna gente dice que la universidad cierra hasta que se acabe la emergencia bueno es importante hacer la salvedad que la emergencia pueda durar cinco años está el instrumental jurídico para que la emergencia dure cinco años entonces hasta que se acabe la emergencia porque no está tan claro cuándo la emergencia se va a acabar y estrictamente hablando jurídicamente hablando se puede acabar en cinco años si no hay cosas esos tres elementos esos dos elementos anteriores entonces hay que tener cuidado a ese respecto el tema de la aplicación de los artículos anteriores todos los que van del 33 en adelante genera mucha polémica y la gente dice si puede no se puede qué barbaridad esto no sé si es esta conversación de hoy no pretende hacer un debate ni generar la opinión jurídica si estamos a favor o en contra me parece muy interesante sin embargo no es intención de esta conversación de hoy generar eso simplemente estos son los hechos estos son las herramientas jurídicas esto es lo que la ley permite y como tal pues tenemos que ajustarnos a eso y así tenemos que llevarlo adelante quiero destacar en esta lámina de las competencias de la CNE en el 14 y el 15 que la ley nacional de emergencias tiene una serie de elementos a destacar dentro de todo este gran concepto decreto de emergencia y el régimen de excepción la ley de emergencias crea la comisión de emergencias hasta el artículo 13 los 12 artículos anteriores crean una serie de instancias muy importantes crea la política nacional de gestión del riesgo crea el plan nacional de gestión del riesgo y crea algo fundamental el sistema nacional de gestión del riesgo donde se dice quienes integran el sistema y las responsabilidades que el sistema nacional de gestión del riesgo tiene este sistema tiene una relación directa con la declaratoria de emergencia y el régimen de excepción y la el soporte que el régimen de excepción se da para que el sistema nacional de gestión del riesgo lo opere las universidades públicas son parte del sistema nacional de gestión del riesgo entonces la declaratoria de emergencia no excluye a las universidades y no excluye a los fondos de las universidades incluye al estado completo y bajo esa línea la disposición que sean que sean necesarias no es ojito de esta conversación entrar en el sistema nacional de gestión del riesgo otro día podríamos conversar al respecto y el otro elemento es el fondo nacional de emergencias que mencionábamos antes tampoco es razón de esta conversación entrar a profundidad porque es una estructura mucho más compleja pero el fondo nacional de emergencias también permite recoger dineros ante la flexibilidad presupuestaria que el decreto de emergencia se da y ante la aplicación del régimen de excepción se pueden recoger fondos de todo el estado para depositarlos en el fondo nacional de emergencias y utilizarlos para la respuesta a la emergencia vinculado al sistema nacional es importante que eso incluyen todos los presupuestos y cuando quiero decir todos me refiero a todos no se nos debe olvidar eso bien esta ha sido la conversación por hoy muy buenas noches que eso no se debe que eso no se debe no se debe que eso se debe encerrido así encerrido Gracias por ver el video